Feliz también porque se genera desde el lugar donde se tiene que generar, desde la biblioteca, donde es la casa de los libros, es el lugar donde se genera la lectura y seguramente con el esfuerzo de la comunidad chimpallense se puede hoy estar disfrutando de esta primera feria. El libro es sumamente importante, hay que hacer también un homenaje en esto a todas las docentes, para mí es muy importante porque son las primeras generadoras del contacto con el libro y el niño. Yo creo que la importancia la va a dar la gente con su presencia, esperamos que la verdad sea un evento de alcance local y regional, creemos que ese éxito lo va a garantizar que la gente nos visite, que se haga eco de la convocatoria, en ello han colaborado ustedes, los medios de la región, creo que ha sido muy importante la convocatoria. Lo empezamos a notar ya en este primer día, tuvo actividades desde las 9 de la mañana de hoy, aunque hicimos la inauguración formal ahora a las 19. Tendremos actividades jueves, viernes, sábado y domingo, no solo de la exposición y venta y muestra, sino también actividades culturales con artistas de la región y de nuestra provincia, así que esperamos que, como decimos, la gente concurra y acepte, nos acepte y ya quizás esté planificando el año próximo. Estamos hablando de bienvenidos al mundo del libro, obviamente que esos libros tienen contenido, los tenemos que leer y de alguna manera justamente nos van a permitir entrar en diferentes mundos y tener una autonomía de pensamiento, así que celebramos esta primer feria regional, zonal del libro y esperamos que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas ediciones y que a lo largo de muchas ediciones de estos libros reflejemos en nuestro andar cotidiano, que los libros nos van cultivando. Sí, la verdad que es una alegría poder acompañar a la Biblioteca de Chimpay en este esfuerzo que han hecho, que es muy importante para la región y tener hoy una feria del libro instalada en este lugar es realmente un momento social muy importante, lo podemos ver simplemente con la cantidad de gente que está acompañando la apertura.